Ando como un cóndor en vuelo Soy parte de algo que anda bien Soy fuerza, nostalgia y también soy consuelo Soy parte de algo que anda bien El aire atraviesa mis capas y siento que todo pasa por algo Se abre el telón del cielo una vez más Como el flujo de la vida Todo hecho a su medida Soy parte de algo que anda bien Como un simple trotamundo Y aunque duela ver profundo Soy parte de algo que anda bien El aire atraviesa mis capas y siento que todo es un milagro Se abre el telón del cielo una vez más Se abre el telón del cielo una vez más Se abre el telón del cielo una vez más